MEGANOTICIAS CON PACO RAVÍREZ Quien desacate destruiría el orden jurídico y entraríamos en una crisis constitucional. La Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. Noche, noche previa al supermártez en Estados Unidos y también como está habiendo en México. El de Estados Unidos electoral tendrá a todo el mundo pendiente. Harris contra Trump. Histórica. Será posiblemente la elección más cerrada en la historia. ¿Cuál será su efecto en México? Su principal socio comercial. El supermártez en México será judicial. La Corte deberá tomar decisión sobre invalidar o no, al menos parcialmente, la reforma al poder judicial. Una decisión buscando reducir el impacto operativo y el enorme gasto de una elección de jueces, magistrados y ministros. Trece mil millones de pesos. Duelo de poderes que podría ahondar la crisis constitucional por desacatos o abrir la posibilidad de una negociación política menos traumática para el país. ¿Qué esperar de la Corte? Vámonos con Jorge Chaparro. Adelante, Jorge. Suprema Corte. No hay de otra. O la bebe o la derrama, pero no puede evadir su responsabilidad de determinar si los cambios constitucionales, impulsados por Morena y sus aliados, cumplen con la Carta Magna. Desde el púlpito de la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que las modificaciones a la Constitución metieron al país en una crisis política, pero evita asumir culpas y acusa a la Corte de ser la manzana de la discordia. En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado un interés a y profesionalismo ejemplares. En este escenario, mañana martes iniciará la discusión del proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que propone fundamentalmente que la reforma es parcialmente inconstitucional. Se pronuncia por elegir a los ministros de la Suprema Corte, los magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial y a los integrantes de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos cargos eran designados por el presidente en turno y aprobados por el Senado, mientras que los jueces y magistrados avanzaban a través de la carrera judicial mediante exámenes de oposición y con base en su preparación académica. Este lunes se publicó la convocatoria para que quienes aspiran a los nueve cargos de ministros, cinco de magistrados del Tribunal Electoral, dos magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral y quince de salas regionales del propio Tribunal Electoral, 468 magistrados de tribunales colegiados de circuito y de tribunales de apelación, precisamente el Tribunal Electoral dio respuesta, por decirlo de alguna forma, a la solicitud de consulta que realizó el ministro González Alcántara Carrancá sobre la implicación de la reforma en el ámbito electoral. Decidieron no pronunciarse y dejar en manos de la Corte todo el peso de la decisión. Le escurrieron al bulto, pues. En este marco, Norma Piña dirigió un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial y les dice que deben ser valientes en horas oscuras. Mañana, cuando se libre la batalla más cruenta en la historia moderna del Poder Judicial, los trabajadores protestarán frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante una presidenta que los ha acusado. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Mientras tanto, en el INE, el Consejo General aprobó con la mayoría leal a la presidenta Guadalupe Tadej el presupuesto precautorio de 13 mil millones de pesos para organizar el proceso electoral. ¿Por qué precautorio? Yo creo que se encuentra en pausa por la decisión de la Corte y porque hoy los ministros fueron sancionados, los ministros, los consejeros del Instituto Nacional Electoral fueron sancionados con más de 52 mil pesos por no acatar la orden del juez segundo de distrito en Colima, Francisco García Contreras, quien les ordenó frenar el proceso electoral extraordinario y ahora les fija un plazo de 24 horas para hacerlo o podría dar vista al Ministerio Público de la Federación. Son horas decisivas para el Estado mexicano. Llegó la hora para la República. La información que tengo, Paco, volvemos al estudio contigo. Caray, caray, Jorge. Pues bueno, vamos con otros temas, bueno, no con otros temas, sino con ahondar en este tema que nos lleva a un supermartes especialmente importante para el país. Jorge, muchas gracias, muy buenas noches y vámonos justamente en Palabras de... José Medina Amora y Casa, el presidente de Coparmex. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Supermartes Judicial. ¿Qué esperar de la Corte y cuál del posicionamiento de la Coparmex? Sí, bueno, nosotros entregamos en colaboración con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, un amigo oscuro y que es este recurso que tenemos los ciudadanos de aportar elementos a los ministros de la Corte para su toma de decisión. Consideramos que la propuesta que hace el ministro Juan Luis González Alcántara, Carracá, es una salida viable en donde una parte se declara inconstitucional, la otra se aprueba. Y justo esto permite que los jueces y magistrados que llevan 20, 25, 30 años de carrera judicial por meritocracia puedan permanecer. Esa experiencia que se tiene no se debiera perder. Entonces, estaremos atentos a si se consiguen estos ocho votos de los 11 ministros de la Corte para que sea aprobado este proyecto del ministro González Alcántara. Y después de eso, bueno, ya estamos en medio de una crisis constitucional porque tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo han dicho que no van a acatar lo que decida la Corte. Es la última reforma constitucional que podrá ser revisada por la Corte, dado que ya se aprobó esa otra reforma constitucional de supremacía constitucional, lo cual quiere decir que lo que decide el Legislativo ya no lo puede cambiar ni el Ejecutivo ni el Judicial. Nos parece que es algo absurdo, pero así cambió la Constitución. Sin embargo, esta reforma del Poder Judicial es la última que tiene todavía esta revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperemos que la votación de la Corte sea a favor de este proyecto porque nos ayuda a que se rescate esta carrera por meritocracia de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal que de alguna manera ayuda a disminuir esa incertidumbre jurídica para la inversión. Brevemente, presidente, te pregunto. A ver, esto que estamos viviendo, sin duda, es a título personal, como lo digo, es un pleito político entre poderes. Pero, más allá de eso, ¿qué pierde o qué gana México y los mexicanos? Sí, bueno, el simple hecho de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, Francisco, lo que ha hecho es aumentar la incertidumbre jurídica para la inversión. Así lo han dicho, inclusive en el CEO, Dailo, uno de los CEOs lo dijo directamente, que México tiene la libertad de decidir sus leyes, pero ellos tienen la libertad de decidir dónde invierten. Y el hecho de la aprobación de esta reforma al Poder Judicial aumenta la incertidumbre. Y lo que hemos visto, Francisco, afortunadamente hay reinversión de utilidades de las empresas que ya están en México, pero la inversión nueva que pudiera llegar es la que está detenida. Hemos estimado que hay alrededor de 35 mil millones de dólares adicionales que podrían llegar al país si no tuviéramos esta incertidumbre jurídica. Desde luego, además de que tenemos que trabajar en la seguridad y que haya energía limpia disponible para que lleguen esas inversiones. En palabras de José Medina Mora y Casa. Presidente, como siempre, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Y sobre este mismo tema establecemos comunicación con el doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios de la OMLAM. Doctor, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Y de entrada te pregunto, buenas noches, ¿qué esperar mañana de la Corte en el análisis y la discusión de este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca? ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué esperar del proyecto que será discutido el día de mañana en la Suprema Corte, en lo que algunos ya han denominado lo que podría ser una de las últimas sentencias de la Suprema Corte en la época contemporánea? Va a ser una discusión dilatada, Paco. El proyecto es de 360 páginas, ¿no? No se va a resolver el día de mañana, ¿no? Mañana podrán empezar la discusión, pero lo cierto es que para llegar a una votación sobre el fondo del asunto y sobre la determinación final del mismo, yo creo que habrá que esperar unos cuantos días. Eso es lo primero que podemos decir. ¿Qué tan bien se puede esperar? Pues que sabemos que ya hay tres ministras que han adelantado posiciones, que son las tres últimas ministras nombradas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que ellas han verbalizado que la Corte ni siquiera tendría que discutir ese caso. Sin embargo, como son minoría, se espera que el bloque mayoritario empiece la discusión y determine alguno de sus alcances y alguna de sus cuestiones más problemáticas o más técnicas. En ese sentido, yo creo que va a ser una discusión interesante técnicamente para el gremio de los abogados. Esto durante muchos años se ha esperado, si la Corte se puede pronunciar o no de manera clara sobre las reformas a la Constitución, sobre su inconstitucionalidad. Y en ese sentido, creo que habrá que esperar para los pronósticos. En caso de que se consiga la mayoría, de que un bloque de ocho ministros eche por los suelos algunas partes de la reforma judicial, también habrá que esperar cuál va a ser la reacción del poder político. Hoy en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya tenían un plan en caso de que sí y en caso de que no. A ver, en ese sentido, Tito, doctor, ¿cuál sería tu visión? A ver, invalidan. Y el legislativo y el ejecutivo, como bien lo mencionas, no acatan la resolución. ¿Qué sigue? Claro que sí. A ver, si no acatan, Paco, yo creo que sí estamos en un escenario inédito. Sí estamos en una crisis constitucional en donde el poder político le puede hacer caso a discreción a las determinaciones que tome otro poder del Estado. Creo que es un muy mal antecedente. Creo que esto afectaría los mercados, esto afectaría también la certeza y la seguridad de las inversiones. Y en ese sentido, pues no hay que olvidar que también el día de mañana se elige presidente o presidenta en Estados Unidos. Se podría conjugar una tormenta perfecta que ayudaría muy poco a generar certidumbre en la economía y en la seguridad jurídica. En caso, ahora bien, en caso de que se respete la voluntad y la autonomía de los ministros de la Suprema Corte, la presidenta ya ha anunciado que tienen un plan. No dijo que, no dijo que, no está enseñando sus cartas. Pero yo creo que, conforme a lo que hemos visto en los últimos días, Paco, yo creo que el plan es muy obvio. El plan sería enviar otra reforma a la Constitución, ¿no? Enviar otra vez una reforma judicial, una reforma judicial que la pueden hacer en un lapso muy breve de tiempo. Hemos visto lo que pasó la semana pasada con otra reforma respecto a la supremacía constitucional, en donde la Suprema Corte ya no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de las reformas a la Constitución. En ese sentido, conociendo los tiempos, las prisas, la manera en cómo han legislado, me parece que en caso de que la presidenta ojalá acate la reforma judicial, la sentencia de la reforma judicial, creo que podríamos estar en un escenario de esperar una nueva reforma que podría ser prácticamente igual, solo que en esta ocasión sí apegada a lo que indica la Constitución respecto a los plazos y a los tiempos que se deben cumplir para que entre en vigor. Oye, Tito, ¿no crees que en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, por supuesto, aprovechen, así lo veo yo, aprovechen esta salida política, algo que puede generar una sacudida en el país? A ver, yo creo que es un ganar-ganar, o sea, ojalá lo aprovechen. Tuvimos oportunidad de discutir el proyecto, lo leímos en su integridad, y lo cierto es que es un proyecto políticamente sensato, con muchos puntos medios ofreciendo alternativas, tendiendo puentes hacia la gobernabilidad para una mala reforma jurídica, una reforma que no habla de un régimen de transición, una reforma que deja en la indeterminación a muchísimas personas, una reforma que hoy el mismo INE, el mismo INE ya encabezado por una persona que ha tenido cercanía al oficialismo, dijo que el presupuesto lo iban a detener, porque en la mañana a la presidenta le pareció que era mucho. Entonces, yo creo que no hay manera de verdad que esto no lo vean como una salida, como una oportunidad para evitar el desastre que implica propiamente que entre en vigor la reforma judicial tal y como está actualmente en la Constitución. Yo creo que de verdad la Corte le está haciendo un último favor al Ejecutivo y al Legislativo en evitarse una catástrofe mayor. Oye, doctor Tito, se me va el tiempo y no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Mañana es súper martes también en Estados Unidos, jornada electoral. ¿Esta elección tiene, tendría, podría tener impacto en la resolución de la Corte? Yo creo que tendría que ser de manera posterior, mi estimado. Yo creo que los resultados en la elección estadounidense los conoceremos ya entrado la noche o igual también pasando unos días. Entonces, yo creo que se puede conjugar una tormenta perfecta, pero de forma posterior. Una vez que la Corte resuelva y viendo quién gana la elección estadounidense, viendo el tipo de cambio, yo creo que se vienen varios problemas en la semana en donde necesariamente la presidenta creo que lo que más conviene es entender que la certeza jurídica es un valor fundamental para la democracia. Tito Garzón, ofrece, te agradezco enorme, como siempre, estos minutos para Meganoticias. No, gracias a ti, estimado Paco. Que sea buena semana. Gracias, igualmente. Muy buenas noches.